Al jefe de la policía le balearon el auto. Tenemos estas imágenes, lo dejaron como un colador y tiraron a la ventanilla como para matar. Más allá de que hubo impactos en otros lugares del auto, balearon al jefe de la policía. Fueron cuatro encapuchados, interceptaron este vehículo en una camioneta por la autopista Buenos Aires-Rosario, recibió un disparo en la ingle y otro en el brazo. 24 horas atrás, el fiscal federal denunció complicidad entre fuerzas federales con organizaciones criminales. Está Nacho Otero en línea. Nacho, nada más y nada menos que al jefe de la policía le han baleado el auto. Y lo lastimaron a él. Sí, totalmente, Guillermo. Pero además es importante entender esto. Se trata de un hecho que ya de por sí solo es un hecho de una gravedad institucional altísima. Ahora, el contexto también en el cual pasa aumenta todavía la gravedad del hecho. Porque estamos hablando de que esto sucedió mientras que Mariano Valdés, que el jefe que es reciente, o sea, fue puesto hace poco tiempo en la jefatura de la policía federal, en la delegación Santa Fe, estaba saliendo de la delegación, tomó la ruta 258, la ruta 9, en el kilómetro 258, es que se le pone esta camioneta a la par, con encapuchados, y al menos le tiran 10 veces a la puerta y a la ventana del conductor y apuntaban a la cabeza. Finalmente, bueno, terminó con dos disparos. Uno dio en el brazo, el otro entró por el muslo y lastimó la ingle. Y él iba con una acompañante, que era una suboficial, resultó ilesa, él ahora está en el hospital de Arroyo Seco. Pero esto sucede después de que el jefe de la policía federal nacional, Néstor Roncaglia, sacara del cargo a seis agentes de la policía federal, delegación Santa Fe, entre los cuales estaba el ex jefe de la delegación, que se llama Marcelo Le Poil, por connivencia con narcotraficantes. Directamente los separaron del cargo por encubrimiento, cohecho, la infracción a la ley de estupefacientes, una serie de hechos que los separan del cargo directamente de manera interna. ¿Qué pasa después? La justicia federal termina procesando a los seis agentes, incluido al ex jefe, y ahí es que tiene que asumir una nueva cúpula. Quien entra es Mariano Valdés, termina baleado. Unas horas antes de que suceda esto, salió por teléfono en una radio de Santa Fe, Walter Rodríguez, que es el fiscal federal de Santa Fe. Pero horas antes del hecho, ¿eh? ¿Y qué fue lo que dijo en esa entrevista Walter Rodríguez, que es el fiscal que se encarga de este tipo de derechos? De delitos, porque el narcotráfico es un delito federal, entonces lo investigó a fiscales federales. Dice, la gravedad institucional es altísima, es gravísimo lo que está sucediendo, porque las fuerzas federales están involucradas en este tipo de delitos, en la provincia de Santa Fe. Eso dijo el fiscal Walter Rodríguez, que es el que investigó incluso la separación de la cúpula anterior a que llegara Mariano Valdés, el jefe baleado, a la provincia de Santa Fe. Dice eso en una radio, horas después terminan baleando al jefe de la policía. O sea, hay que ver a todos los hechos que ya de por sí son graves individualmente, dentro de todo un conjunto que realmente preocupa muchísimo. Ignacio, quedamos atentos, es una investigación desde hace años que viene Nacho Otero, viendo esta situación que ahora tiene este emergente en Santa Fe. Lo que tenemos corroborado por el momento con algunas declaraciones del acompañante, que fue la que pudo prestar declaraciones, el comisario permanece internado y los médicos nos van a manifestar cuándo está en condiciones de declarar, eso puede ser hoy por la tarde o mañana por la mañana. Lo que tenemos corroborado es que, bueno, ellos se dirigían desde la ciudad de Buenos Aires hacia la ciudad de Santa Fe, cuando en el kilómetro 256 se detienen y es allí cuando se presenta una camioneta tipo de cabina, en la cual descenden tres personas encapuchadas y comienzan a realizar disparos de arma de fuerza. En ese momento, tanto el comisario como su acompañante logran repeler el ataque, en el cual resulta herido el comisario y aparentemente, según los indicios que tenemos, también resulta herido uno de los agresores, por lo cual se dará la familia. Luego continúan hasta una estación de servicio que estaba aproximadamente a tres kilómetros y luego van a solicitar la asistencia médica.